Estos son los titulares de hoy en Venezuela. Se hace viral el video de Madre Desconsolada después de sus dos hijos perder la vida por andar en malos pasos. Fuerte explosión de bombonas en Caracas deja varios heridos. Ciudadanos protestan en Barcelona por falta de gasolina. Gobierno planea nuevas restricciones tras último repunte de contagios por COVID-19. Gracias por ver el video.